Creiste que con decirme Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia de nuestro amor Creiste que de mis besos Muy fácilmente te olvidarías Y te amarcaste la vida Por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Y échele pa' echarle Con el poder campirano Ay, ay, ay Creíste que era muy fácil De un solo golpe Acabar conmigo Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Porque ha querido Mi buena suerte Darme la mano Y tú que tanto reías Ahora sufres Ahora sufres Por mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas